Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Me encanta compartir este espacio con ustedes, sobre todo en un momento tan especial e importante para todos, que es recibir un nuevo año. Recuerden que es el cumpleaños del planeta, que tenemos que honrar, agradecer por todo lo que nos da, tanto así que nos brinda estos elementos maravillosos que brindan suerte, armonía, porque ellos tienen vida para poder salir adelante con nuestros objetivos. Solo tenemos que tener fe y tomarlos de una perspectiva positiva realizando este ritual. ¿Cómo? Escuchen bien. Vamos a hablar de los elementos que nos van a acompañar este año para florecer. La nuez moscada infaltable, expansión y armonía. El anís estrella te ayuda a tener fuerza y convicción en tus ideas. Vamos a hervir 21 nueces moscadas con un puñado grande que vas a tomar con tus manos y vas a expandir en la olla cargada de agua, varios litros de agua y vas a dejar que hierva. Luego le vas a agregar 7 naranjas cortadas en cruz dentro del hervor. Cuando sientas que está rompiendo el hervor le agregas ruda para cortar con cualquier negatividad en tu camino el próximo año. 21 margaritas amarillas para que tus negocios o el trabajo nunca falten. 21 rosas rojas, solo los pompones, para que no falte el amor y la pasión todo el año. Y por supuesto, para que tengas gran estabilidad económica, 3 trozos grandes de canela fresca. Todos estos elementos los tienes que, por supuesto, escoger con mucha, mucha fe. Y no me quiero olvidar de uno de los principales, un chorro grande de miel de abeja para que progreses en tus ideas y no solo estés estable, sino crezcas y te expandas. Una vez que todos estos elementos en conjunto hayan hervido bien y el agua esté tibia, vas a colocar un frasco entero de agua florida para sellar este baño de florecimiento con armonía y suerte. Y te empiezas a bañar con él de arriba hacia abajo, mojando tu rostro, tus manos, tu cara, tu cabeza y pidiendo, pidiendo con mucha, mucha fe todos esos objetivos de vida que te propones este nuevo año. Cuando termines el baño, trata de no secarte, sino sola, con el ambiente o con el viento y luego te vistes. No lo tienes que realizar exactamente a las 12 de la noche. Lo puedes realizar el mismo 31 o el primero. Lo importante es que recibas el primer día del año o el día anterior con mucha fe y con todos estos elementos que te van a levantar, te van a abrir las puertas a todo eso que tú esperas tener este nuevo año. Esos cambios, esas mejoras, esa felicidad que creo todos nos merecemos. Con mucha fe, que es la clave de la magia y un feliz año nuevo a todos. Mucha luz y muchas bendiciones. Por supuesto, si buscas algo muy personalizado, según tu fecha y hora de nacimiento y buscas un cambio específico y necesitas ayuda, para trabajarlo juntas, ingresa a chateaconjossi.com. Confía en mí y cambia todo ahora. ¡Gracias!